El tema educativo es y será central, y más también en esta época de pandemia con el presidente, hemos generado, articulado, escuchado acciones muy colegiadas desde Educación y Salud para acompañar este proceso, para cuidar la comunidad educativa y para generar innovaciones que acompañan, por ejemplo, el estudio en casa. Por eso la primera invitación es compartir, leer, revisar los lineamientos que están en la página web del Ministerio de Educación. Lo encuentran en la cápita de coronavirus, allí aparecen lineamientos y está el documento y 12 anexos. ¿A qué se refieren estos documentos? ¿Cuál es el mensaje a la comunidad académica y a la comunidad educativa? Primero viene una parte importante de estudio en casa. Recordemos que las decisiones que vamos a tomar tienen que ver con base en la evolución epidemiológica y en un trabajo colegiado en las secretarías de Educación, la comunidad académica y, claro, están las familias, para entender cuándo están dadas las condiciones para continuar en estudio en casa o cuándo están dadas las condiciones para iniciar una modalidad gradual de presencialidad con alternancia. Una alternancia entendida cuando se den las condiciones como una combinación de metodologías de estudio en casa y de presencialidad, siempre teniendo como premisas los temas de distanciamiento social, los temas de cuidado y autocuidado. Por eso también dentro del alineamiento se encuentran dos etapas que tienen que ver con la planeación de este proceso de presencialidad con alternancia, la una de preparación y la otra de implementación y seguimiento. Los anexos se refieren a muchas preguntas que suelen hacer tanto los padres de familia como la comunidad en general, de cuáles serían las medidas tomadas en alimentación, en transporte, alrededor de residencias escolares, pueblos indígenas, la conexión familia-escuela, el trabajo académico, la evaluación y, claramente, todos los protocolos de bioseguridad y protección de toda la comunidad académica, maestros, administrativos y estudiantes. Es muy clave conocer esta información y el trabajo que comienza a partir de este momento. Nosotros ya contamos con los recursos dispuestos para poder acompañar este proceso, un proceso que será juicioso, riguroso, de trabajo analizando la situación en cada una de las regiones. Haremos estas próximas semanas muchos espacios de encuentro con las secretarías de educación, con los maestros, con las familias, con organizaciones de expertos, organizaciones internacionales que están monitoreando también en el país las medidas que se toman para que podamos poner todos los elementos sobre la mesa y lograr que educación en casa llegue en el momento y en la época determinada y la presencialidad con alternancia también se pueda tomar en regiones que tienen las condiciones dadas. Al final, son todas las decisiones donde trabajemos en equipo por garantizar el cuidado y por tomar decisiones en materia educativa que contribuyan a la evolución académica y al acompañamiento emocional de los niños, niños y jóvenes. Muy importante conocer esta información y así hacemos equipo, resolvemos inquietudes y vamos avanzando en esta etapa tan importante para nuestros niños y jóvenes. Gracias.